La segunda sala de la Corte resolverá un amparo promovido por un adolescente contagiado con el virus del VIH mediante una transfusión de sangre que se le realizó en el Centro Médico Nacional La Raza del Seguro Social. El hecho se registró cuando tenía 12 años. Por estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó una reparación del daño que permitiera en lo posible restablecer las condiciones físicas y psicológicas en que se encontraba hasta antes del contagio. El IMSS procedió a indemnizar, pero el Tribunal Federal de Justicia Fiscal anuló la medida. La sala trajo tanto la queja del Seguro Social como el amparo que promovió el afectado reclamando daño patrimonial del Estado. Este asunto permitirá a la sala determinar si la fracción segunda del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que regula el daño moral, es inconstitucional por limitar la reparación integral. Además, definirá si es constitucional la fracción primera de dicho artículo que regula la indemnización por daño personal, por excluir de este derecho a personas que no trabajan por ser menores de edad y que sufren un daño que no les impide trabajar del modo tradicional. También determinarán si procede la petición de que sea una institución distinta al Seguro Social la que le brinde atención médica y psicológica de manera vitalicia. Con información de José Luis Guerra García, Canal Judicial.